Miércoles de la cuarta semana de cuaresma Escuchemos hoy el Evangelio de San Juan en el capítulo 5, versículos del 17 al 30 En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos que lo perseguían por hacer curaciones en sábado Mi padre trabaja siempre y yo también trabajo Por eso los judíos buscaban con mayor empeño darle muerte Ya que no solo violaba el sábado sino que llamaba padre suyo a Dios Igualándose así con Dios Entonces Jesús les habló en estos términos Yo les aseguro, el hijo no puede hacer nada por su cuenta Y solo hace lo que le ve hacer al padre Lo que hace el padre también lo hace el hijo El padre ama al hijo y le manifiesta todo lo que hace Le manifestará obras todavía mayores que estas para asombro de ustedes Así como el padre resucita a los muertos y les da la vida Así también el hijo da la vida a quien él quiere dársela El padre no juzga a nadie porque todo juicio se lo ha dado al hijo Para que todos honren al hijo como honran al padre El que no honra al hijo tampoco honra al padre Yo les aseguro que quien escucha mi palabra y cree en el que me envió Tiene vida eterna y no será condenado en el juicio Porque ya pasó de la muerte a la vida Les aseguro que viene la hora y hasta aquí En que los muertos oirán la voz del hijo de Dios Y los que la hayan oído vivirán Pues así como el padre tiene la vida en sí mismo También le ha dado al hijo tener la vida en sí mismo Y le ha dado el poder de juzgar Porque es el hijo del hombre No se asombren de esto Porque viene la hora en que todos los que yacen en la tumba Oirán mi voz y resucitarán Los que hicieron el bien para la vida Los que hicieron el mal para la condenación Yo nada puedo hacer por mí mismo Según lo que oigo juzgo Y mi juicio es justo Porque no busco mi voluntad Sino la voluntad del que me envió Palabra del Señor Mis queridos hermanos Sigamos haciendo la prueba Veremos que bueno es el Señor Mi padre trabaja siempre Dice Jesús Y yo también trabajo ¿Qué significa para nosotros esta expresión Que nos dice el Señor? También Jesús nos invita a escucharlo A creer en Él Quien escucha mi palabra Y cree en el que me envió Tiene vida Jesús nos da la vida Nos resucita a los muertos A los que hicieron el bien para la vida Los que hicieron el mal para la condenación Podemos decir de todo esto Que Dios nunca se olvida de nosotros Él es fiel Él es amor Y Él siempre trabaja Quiere decir que siempre ama El Señor Jesús nos invita A que nosotros escuchándolo a Él Creyendo en Él Seamos hombres y mujeres Que trabajamos siempre Es decir Que servimos siempre Que amamos siempre Es cierto mis queridos hermanos Que a veces nosotros Vivimos experiencias difíciles Donde a veces parece que Por nuestra debilidad de fe Nuestra flaqueza humana Como si Dios No nos tuviese en cuenta Y a veces pensamos Como si Dios Nos tuviese en el olvido La palabra de hoy Nos invita a crecer En la confianza En el inmenso amor De Dios por nosotros Es un Padre Que siempre trabaja Que siempre nos tiene En su mirada En sus brazos En su corazón Por lo tanto Es un Padre Que siempre ama Siempre nos ama Por eso Pasemos de la muerte A la vida Escuchando y creyendo En el Señor Tengamos vida eterna Escuchando a Jesús Y creyendo en el Padre Abriendo nuestro corazón A su amor Sigamos confiando pues En ese Padre Que nos ama Bendición